¡Súmate, súmate, súmate, súmate! Quiero gritar viva el cambio, que Chile entero se sube cantando Porque la esperanza de un nuevo futuro está por nacer ¡Nacer, nacer, nacer, nacer! Quiero verte soñando, lleno de colores que hablan de cambio Los mismos de siempre se van a sus casas, no los vemos más ¡No más, no más, no más, no más! Y Súmate, ven a cantar, aquí está tu lugar Que Chile contigo va a cambiar Me va a cambiar, me va a cambiar Porque digan lo que digan, queremos el cambio Una nueva vida, gritando al futuro Cambiemos la historia, chilenos con voz Con voz, con voz, con voz La, 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 viniera con todos La, 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 súmate al cambio La, 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 la Ha llegado por fin el tiempo del cambio, el futuro y la esperanza ¡Gracias! 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 Viva todas las chilenas y chilenos Viva el futuro ¡Viva Chile! Algunos dicen que los héroes ya no existen Y yo les digo, están equivocados Yo los he visto con mis propios ojos En esos millones y millones de hombres y mujeres anónimas Que a pesar de todas las dificultades Nunca han dejado de luchar Nuestra tarea es mucho más grande y mucho más noble Que derrotar a la concertación Vamos a ganarle la batalla a la delincuencia Vamos a recuperar la capacidad de crecer Y de crear trabajo para todos los chilenos Quiero agradecerles a todos ustedes Y en los rostros de cada uno de los que están hoy día en esta arena A esos millones y millones de chilenas y chilenos Que en mi recorrido por Chile Nos han dado su cariño Nos han dado su entusiasmo Con una sonrisa Con una palabra Con un gesto A veces con una señal Por una vida mejor Por una vida más plena Por una vida más feliz Le quiero pedir a Dios Que nos dé a todos La sabiduría La prudencia El coraje Para liderar a nuestro país Como ustedes se lo merecen Como Chile se lo merece Y por eso este domingo Cuando todas las chilenas y chilenos Estemos en la urna Solo con nuestra conciencia En ese momento de intimidad Yo quiero pedirles con mucho respeto Pero también con mucha esperanza Que nos den una oportunidad No para quedarnos atrapados en el pasado Sino que para construir un futuro mejor Una oportunidad para fortalecer El valor de la vida El valor de la familia Una oportunidad para construir Una sociedad más justa Y más fraterna Una oportunidad para dar un gran salto adelante Hacia el progreso Una oportunidad No para repetir la historia Sino que para cambiar la historia Muchas gracias Y viva Chile